bueno pues aquí os traigo de un otro vídeo de una explicación sencilla otra vez a vueltas con los diodos de los paneles solares pero voy a aprovechar para explicarnos la diferencia entre de los paneles orales que se llaman half cat o de célula partida cada una vez lo habéis oído vale aquí por de pronto tenemos la parte delantera dos paneles de los paneles vamos a decir tradicionales sean monocristalinos o policristalinos que tenían sus celdas en este caso tenemos un panel de 369 10 por 6 60 celdas podían tener 60 72 celdas habitualmente son los paneles solares normales y aquí a nuestra derecha vemos los paneles solares de célula partida que se llaman que si os fijáis son estas celdas estas células de solar pues partidas por la mitad pues se llama así y tenemos aquí 3 6 9 y 10 60 celdas aquí arriba y 60 celdas aquí abajo un total de 120 si este panel fuera de 72 celdas el equivalente tendría 72 celdas arriba 72 celdas abajo con lo cual es un panel solar que habréis visto por ahí de 144 celdas o 144 medias celdas vale esta es la parte delantera de los paneles solares la parte trasera de un panel tradicional solar es de este forma tiene aquí una caja de conexiones con un dos cables negativo y positivo con sus conectores mc4 y la parte trasera de un panel solar de célula partida es de este tipo tenemos aquí la célula partida y tenemos aquí tres cajas de conexiones una en un extremo el negativo el positivo una central y luego una lateral también negativo positivo si os fijáis esta está en la parte central y éstas estaban en la parte de arriba las cajas de conexiones y aquí también una forma diferenciada es muy fácil aparte la forma de las celdas no que son como mitades es una franja que tiene aquí en el medio pero bueno vamos a seguir a lo importante pues aquí ya veis como es un panel solar tradicional tenemos el conector negativo un mc4 que está conectada al negativo de la primera celda y el positivo de la primera celda va al negativo la segunda celda y así continuamente vale ya viste los conectores los cables grises que son las conexiones que tienen entre celdas y todas van seriadas negativo positivo de una negativo la siguiente positivo una negativo la siguiente hasta el famoso mostrar final perdón famos hasta el fin hasta el conector final mc4 que es el positivo de todas las celdas aquí están dibujados los famosos diodos de bypass que le vamos a escribir vale vamos a suponer que tenemos un panel solar que no tiene que no tiene diodos de bypass vale vamos a quitar los diodos de bypass quitados es mejor quitado los diodos de bypass vale y a su vez vamos a poner un panel solar que va a sufrir una sombra en una de sus celdas vamos a pensar que aquí tenemos una sombra y esa celda queda inactiva que es lo que pasa en el momento que una celda queda inactiva por ella tiene una alta resistencia una alta resistencia y por ella no puede pasar la intensidad como todas estas están conectadas en serie ya lo veis y por una no puede pasar intensidad por este conducto no puede pasar intensidad el símil de esto es por ejemplo una manguera de agua de una manguera de agua desde este punto menos que va circulando así hasta este punto más si yo aquí le pego un pisotón que es la sombra le piso muy fuerte y hago que la la circulación de agua sea prácticamente nula no me va a circular agua por toda la manguera por ningún punto la manguera vale el agua se queda parada con lo cual se me cae abajo toda la toda la generación de potencia de este panel solar vamos a imaginar que tenemos los los diodos y los diodos de bypass de en este panel solar tenemos un panel solar más moderno con diodos de bypass qué pasa cuando aquí tenemos una alta resistencia bueno pues por un lado la energía o el agua de la manguera por aquí sí que me podrá circular por aquí no tengo ningún tipo de de manguera vale seguirá por aquí seguirá por aquí seguirá por aquí y cuando llegue aquí dice si yo voy por este camino aquí me encuentro con un stop no puedo ir vale con lo cual voy a descartar que yo vaya por ese camino en cambio si yo tengo el diodo de bypass este dio tiene muy poca resistencia cojo y me meto por aquí y salgo fuera del panel solar con esto he conseguido con estos diodos de bypass que aunque me pegue una sombra en una de las celdas como tengo tres diodos al menos dos tercios del panel solar me va a estar funcionando vale entendido esto vamos a ver qué nos pasa cuando tenemos un panel solar de célula partida de half cut este es el ejemplo del panel solar este panel solar como está construido ya veis aquí tenemos los diodos y las conexiones en la parte central por eso lo que hemos dicho antes que la parte trasera tenemos aquí ya veis aquí una dos y tres cajas porque hay tres diodos ya estoy dando pistas pero tenemos esta construcción vamos también a editar esto y aquí lo que tenemos que es vamos a ver pues tenemos por un lado que el polo negativo se divide en dos caminos uno va por este lado también están conectadas las células como os he dicho antes positivo de una al negativo la siguiente positivo de una negativa y sale por el positivo y a su vez tenemos aquí otro camino y qué es lo que pasa que al final tenemos no tres trozos como hemos visto en el panel solar anterior que teníamos una franja dos y tres si no tenemos como seis trozos vale entonces qué es lo que pasa si como hemos visto antes se nos forma una sombra en una de las células una esquinita del panel lo que va a pasar es que este camino que hay aquí se va a topar con esta resistencia y no va a poder avanzar vale entonces por aquí tenemos que descartar que vayamos a tener circulación de corriente entonces este camino nos lo cargamos pero tenemos una ventaja dado el diodo de bepas va a saltar por aquí y se va a meter luego por aquí con lo cual por lo menos vamos a tener este trabajando de forma completa y este otro trabajo trabajando de forma parcial entonces los paneles solares de de celula partida nos dan todavía más ventajas con los diodos que los de celula no partida vale entonces bueno sin más esto es lo que hoy en día vais más más vais a encontrar en paneles solares de gran tamaño vale que es lo que le ha ocurrido al panel solar que os he mostrado en el vídeo este que os dejo aquí más arriba también que es que tenía un fallo o algo pasaba no con ese panel solar no daba el circuito abierto de forma total bueno pues por algún motivo ese panel solar tenía tenía esto desconectado vamos a ponerlo me da igual aquí posiblemente eran los dos vale los dos puntos entonces qué pasa que yo cuando medía con el multímetro la tensión desde el borde negativo hasta el borde positivo pues por aquí el flujo de corriente no podía ir porque eso estaba cortado que iba iba por el diodo entonces qué pasaba que sólo obtenía de los cincuenta voltios que tiene el panel solar obtenía más o menos dos tercios unos treinta voltios vale treinta y dos voltios más o menos más o menos vale estos cuarenta y cincuenta no son cincuenta son cuarenta y cinco yo creo bien qué es lo que hice cuando ha visto el test que el panel solar el el tester ni arrancaba pues lo que hice fue lo primero que hice fue cortar vamos a borrar esto lo primero que hice fue cortar también para probar si estaba mal el diodo no corté este diodo qué pasa al tener los tres puntos cortados yo no conseguía aquí medir ninguna tensión ni nada vale y qué es lo que hice cuando de alguna forma apretaba o con el destornillador unía estos puntos vale acordáis de la soldadura que os decía en el vídeo qué es lo que pasaba cuando yo con el destornillador unía esos puntos pues que al final este camino sí que se me producía yo tenía los cuarenta y cinco o los cincuenta voltios en el panel si lo volvía a quitar el destornillador pues me venía a producir lo mismo que antes y es que no tenía ningún tipo de de tensión con lo cual el panel solar esto lo tenía bien y lo que tenía finalmente mal era que esto esta soldadura no estaba hecha y entonces todo este tercio del panel solar o sea todo este toda esta parte del del panel no me estaba funcionando el panel solar funcionaba porque a través del diodo podía circular la intensidad pero sólo tenía dos tercios del panel solar funcionando vale entonces la reparación que hacer va a ser soldar esta conexión para que me haga esto y volver a soldar el diodo pues para tenerlo de bypass si no pues cualquier celda me va a tirar el panel solar abajo bueno pues eso es todo así que nada como siempre podéis escribir aquí abajo vuestros comentarios vale darle al like y seguimos en la cara hasta luego